Hola que tal chicos buenos días, buenos días papitos, bienvenidos a este nuevo día de trabajo, estoy muy emocionada de tenerlos nuevamente conmigo, el día de hoy es martes 29 de septiembre y deseo que sea un día lleno de muchos aprendizajes y sobre todo estoy muy emocionada porque a partir de hoy van a empezar a conocer los números, sé que a lo mejor algunos de ustedes ya reconoce algunos números o ya se sabe algunos números pero hay otros compañeritos que aún no, pero a partir de hoy van a empezar a conocerlos, entonces tenemos que poner mucha atención, ¿sale? Para empezar el día vamos a cantar la canción que cantamos el día de ayer, ¿alguien recuerda cuál fue? Muy bien, la de mariposita, ¿ok? Y para esto necesito que todos se pongan de pie, se estiren y estén muy activos, vamos a cantarla a la cuenta de tres, una, dos, tres. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Mariposita que está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina, poti poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamac, yo, yo! ¡Vamos a volar la mariposita! Mariposita que está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina, poti poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamac, yo, yo! ¡Muy bien, chicos! Ahora vamos a pasar rápidamente lista, recordemos que cada que escuchamos nuestro nombre, decimos muy fuerte presente. Itzayana. Muy bien. José Luis, Regina, Dafne, Oscar Elian, Eiza, Carol Langelli, Damián, Dorian Mateo, Mariana, Alin Camila, David, Ayada Carolina, Cristian Adrián y Carlitos. Muy bien, todos bienvenidos a este nuevo día de trabajo. Vamos a conocer, antes que nada, a un número que yo les quiero enseñar. Quiero enseñarles este número. Aquí parece una donita, ¿verdad? ¿Le alcanzan a ver todos? Este número del centro se llama cero. El cero es un número que no tiene ningún valor, chicos. No vale nada este número. Por ejemplo, si yo digo, vamos a dar cero aplausos, no hacemos nada, porque el cero no existe, no tiene un valor. Ahora, si yo les digo, regálame cero dulces, no me vas a regalar nada, porque el cero no tiene ningún valor, ¿verdad? Y les quiero enseñar una canción del número cero. Pongan mucha atención. El cero es una dona que dice, cómeme. Si tú no te la comes, yo me la comeré. Y ya lo mordí aquí, ¿ya vieron? Después del cero, existe otro número que se llama uno. Ajá. El número uno, también ahorita, es el que vamos a trabajar el día de hoy. Y lo tenemos dibujado en nuestro pizarrón. El uno, chicos, aquí como nos lo indica la flechita, está conformado por dos líneas. Una línea vertical y una línea arriba inclinada, ¿sí? Este es el número uno. Y aquí está también, si ustedes lo ven, el número uno. Está el número uno aquí. Y el número uno también tiene una canción. Y se las voy a cantar. El uno es un soldado con una gran nariz. Parece resfriado. ¡Achu! ¡Achu! ¡Salud! ¿Ya vieron? Se parece un soldadito. Y este es un naricita. Un soldadito siempre debéis de ir bien derechito. Y tiene una nariz un poquito larga, ¿verdad, chicos? Entonces, el día de hoy vamos a conocer el número uno, ¿sí? Y para eso vamos a trabajar en nuestro libro TED y Matemático. Vamos a abrir nuestro libro en la página 10. Esta es la página 10, ¿sí? La cual únicamente dice, menciona los números de la serie del 1 al 10. Y acá arriba tenemos algunos números. 1, 2, 3, 4, quiero escucharlos, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Y dice, Realiza los ejercicios de prescritura correspondiente al número uno. Lo único que vamos a hacer con nuestro lápiz de madera es remarcar. ¿Ok? Es lo único que vamos a hacer en esta página 10. Nos vamos a pasar a la página 11. Dice, número uno, ejercicios de prescritura, que es este. ¿Ok? Y nos piden esta página que remarquemos con nuestro dedito índice, el número uno. Y yo lo tengo aquí. El número uno consiste en una línea hacia abajo, como lo dije hace ratito. En una línea vertical y en una línea inclinada. Recuerden que esta es como la naricita de un soldadito derecho. De hecho, siempre cuando yo les diga el uno, recuerden que es como un soldado, derechito y con una gran nariz. ¿Sí? Y dice, coloreando el número uno de tu color favorito, del que tú quieras. Y después de colorear este número uno, coloreamos el arbolito. Por ejemplo, aquí yo tengo uno y hay solamente un arbolito. ¿Sí? Porque solo estoy hablando de uno, de un objeto. Y después dice, remarca con lápiz los números uno. Bueno, vamos a tomar mi lápiz de madera y vamos a remarcar el número uno. Empezamos. Es un palito hacia abajo, derechito, y una gran nariz. Otra vez, el soldadito derechito, y una gran nariz. Otra vez, soldadito derechito y una gran nariz. Recuerden seguir las líneas puntadas y las flechas. Esta es la página once. Nos vamos a pasar a la página doce de nuestro libro, que es esta. ¿La logran ver? Ahora dice, colorea el lápiz con amarillo, ¿sí? Y la goma con color naranja. Entonces voy a colorear el lápiz por dentro de color amarillo, que es este. Ustedes lo hacen muy bonito. Y la gomita, lo tienen que terminar ustedes. Y la gomita de color naranja, ¿sí? Vamos a colorear de tal manera que no nos salgamos de las líneas, chicos. Sí, bien parejito, para que se vea hermoso este lápiz. Y aquí también tenemos un número uno, ¿verdad? Estamos viendo el número uno. Dice, remarca con lápiz los números uno. Y este número uno grande puede igual ir de su color favorito. Y nos vamos a ir a los de abajo. Nos vamos a remarcar con nuestro lápiz de madera. Uno. El uno es un soldado con una gran nariz. Parece resfriado. ¡Achu, achu! ¡Salud! ¿Verdad? Le decimos salud. Y la última página es la trece, del Teddy Matemático también. La cual nos dice, en busca del número uno. Hola, estoy buscando el número uno. Por favor, ayúdame a encontrarlo coloreando con azul el área que está punteada. Y aquí, yo ya encontré el número uno. Está aquí. Lo vamos a remarcar con su color azul. Ustedes deben de tener azul clarito y azul fuerte. Lo pueden hacer del color que ustedes decidan de estos dos. ¿Ok, chicos? Estas son las cuatro páginas que debemos de hacer el día de hoy. Recuerden que pueden buscar números unos en revistas, en libros, en un recetario, en la televisión. En cualquier lado pueden encontrar uno. Y el uno, pues es un número que equivale a muy poquito. Por ejemplo, si yo digo, regálame un dulce. Este, esto equivale solo a un dulce. ¿Sí? Si yo digo, aplaude una vez, solamente una vez. ¿Sí, chicos? Si yo digo, regálame un plumón, solo toma un plumón. ¿Sí? Entonces, el rumbo es un número muy, muy, muy sencillo. Y lo podemos encontrar en muchas parlas, como se los mencioné anteriormente. ¿Sale, chicos? Estas son sus cuatro actividades del día de hoy. Deseo que sea un día muy sencillo y muy bonito para todos. Y, por último, quiero comentarles que el siguiente mes, bueno, a finales de octubre, más o menos, principios de noviembre, vamos a festejar el día de muertos. Ajá, chicos. Y vamos a hacer un día bien divertido entre todos. Y la siguiente semana vamos a comenzar a escuchar música del día de muertos para aprendernos unas canciones. ¿Sí, chicos? Bueno, pues les mando un abrazo. Cuídense mucho. Los quiere Miss Lupita. Hasta mañana, chicos.